Altos las hormigas Altos las hormigas nació en 1996. En el momento de comenzar los trabajos para la implantación de viñas, se chocaron los que estaban allí empezando con gran cantidad de colonias. Los insectos gustaban de las viñas tiernas, recién puestas. A través de varios métodos logró desviarse su atención y finalmente los insectos buscaron nuevos rumbos. De todas maneras, lo que continúa es el trabajo de los hombres hormiga. La bodega se encuentra en el departamento de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, en la República Argentina, en una zona desértica que se enfrenta a la cordillera. Son 216 hectáreas. Leonardo Guevara es el primer enólogo y repasa cuáles son las líneas que trabajan. Hace unos años comenzaron con el desarrollo de un bonarda que se llama Colonia Las Libres. Una cepa, dice él, con una cierta singularidad para apalancar al Malbec dentro de la marca argentina. El resto, Malbec de distintas zonas de Mendoza. El Clásico, el Valle de Uco Terroir, el Valle de Uco Reserva y Vista Flores Single Viña. Hoy uno de los grandes problemas que vemos potenciales, quizás a futuro, es que en el mundo el Malbec hoy es un producto exitoso, pero muchos consumidores no saben o no distinguen que el Malbec proviene de Argentina. O sea, conocen Malbec y no lo relacionan con Argentina. Creo que ha llegado el momento de empezar a trabajar fuerte para que se conozca y se posicione mucho más Argentina en el mundo. Y en esto el Malbec es una gran herramienta por el éxito que está teniendo. Entonces, es un buen momento. Hoy el mundo es como que está atento a partir del Malbec a escuchar qué es lo que tiene Argentina para mostrar. Entonces, creo que lo estamos viendo muchas bodegas de empezar a desarrollar otros varietales. Nosotros hemos focalizado en el caso de Bonarda, pero otras bodegas están trabajando, haciendo una mecánica parecida, digamos, con otros varietales para poder mostrar lo que es Argentina y desarrollar la marca Argentina y Mendoza específicamente en el mundo. Además, Altos Las Hormigas busca trabajar con agricultura biodinámica y sustentable y así minimizar el uso de productos químicos. Un consultor estadounidense trabajará en el asesoramiento. Como la vida y la naturaleza dan sorpresas, este año aparecerá otro vino casi sin querer. La piedra provocó serios daños en el parral propio de Bonarda y esto cambiaría su destino. Vimos que teníamos una calidad, que habíamos venido trabajando en el vinido importante, teníamos una buena uva, pero teníamos riesgos, si no cosechábamos en el momento, de que empezaran a generarse enfermedades propias, botritis, etc., cuando tenés daños por piedra. Entonces surgió la idea, la propuesta de uno de los accionistas, de por qué no desarrollar un espumante. El espumante justamente necesita, digamos, estamos en un nivel de azúcar suficiente como para generar 10 grados y medio de alcohol a partir de la fermentación del agua en ese momento, con lo cual podíamos llegar a ser un base espumante interesante. Así que bueno, estamos desarrollando, casi diría por obra de Dios, de la naturaleza, una partida de espumante, tanto en método tradicional, en Champenois, como una parte también en Charmat, de un espumante rosé de bonarda. Vamos a ver cómo sale. Esto es, digamos, fue una situación, una decisión que se tomó en el momento, en base a un evento climático no previsto, pero que ahora nos hemos entusiasmado mucho, porque estamos desarrollando un producto que creemos que puede ser interesante en el mercado. Respecto a productos, también estamos desarrollando un bonarda reserve. Este año, Dios mediante, para fin de año puede ser que estemos lanzando un colonialas libres reserve. Todavía no está definido completamente el nombre, pero es un producto cosechado en 2011. Seleccionamos las mejores uvas bonarda de ese momento. Le dimos un tratamiento especial, con un cuidado muy particular. Y a diferencia de lo que es nuestro bonarda tradicional, que no tiene madera directamente acá, estamos haciéndole un toque muy sutil a través de un tonel que trajimos de Italia, específicamente, para desarrollarlo. Son solo 3.500 litros que estamos probando ahora, pero vamos a ver cómo lo recibe el mercado, cómo se ve y cómo nos dan las pruebas para seguir creciendo en este sentido en el futuro. Altos las hormigas trabajan un modelo exportador, pero piensa que el mercado interno puede ser desarrollado estratégicamente. Queremos apuntar estratégicamente a conservar el mercado americano como estamos, seguir creciendo en Latinoamérica, que realmente el año pasado fue exitosísimo para nosotros, Latinoamérica, mantener los lugares logrados en Europa y crecer en China, en China, en Asia en general. Y paralelamente ese crecimiento también de Asia, acompañarlo con un crecimiento local. Creemos que hay una potencialidad importante para la marca, al tope de las hormigas, y para el bonarda de colonias libres puntualmente también. Así que, bueno, un poco los objetivos para este año pasan por crecer en mercados externos en Asia, conservar el resto de los mercados externos como hoy estamos trabajando, y apostar fuerte al mercado doméstico también. Estamos este año elaborando casi un 70% más de lo que elaboramos el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!